¡Abajate a la cuarta! ¡Qué suerte la que yo tuve el día que la encontré! La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. La señalaito a punta de navaja, prima sobre la pared. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, que no lo escuche la luna. Que no se haga la luna, que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Que no se haga la luna, que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. A ver, a ver, a ver, enséñame este, cómo brilla. Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con diamante me gusta. Qué bonita está mi novia, que se ve en su trono. Coronada brillante, ya es con pelas, lloro. Coronada brillante, ya es con pelas, lloro. Quiero, no quiero, quiero, yo no quiero. Hasta conmigo yo también se muera. Clava de plata, clava de plata. Sin decir nada a mí me ha jurado, que ella por mí se mata. Sin decir nada a mí me ha jurado, que ella por mí se mata.